El gobierno anterior no lo hizo, no lo quiso hacer y es una de las herencias desastrosas que venimos trayendo, pero con esta nueva administración, ministro, viceministro, sí pediríamos que ese plan de cierre ustedes le pongan muchísima atención, incluso hay que ver responsabilidades ahí de los funcionarios que no le entraron a este tema y estas son como las consecuencias, si quieres darle solución, pero no perdamos de vista de las responsabilidades que hay que exigirle también, ¿verdad ministro? Totalmente de acuerdo diputada, de hecho eso es parte de lo que hoy nos da problemas, porque la ambigüedad de quien es responsable del mantenimiento de la conservación de esta obra es lo que hace que a nosotros nos toque entrar de emergencia cuando teóricamente la empresa tenía todavía esa responsabilidad, pero tampoco a ellos les quedaba claro por esa falta de cierre que usted está señalando, por esa falta de certeza. Le comentaba yo hace un momento a usted, esas son las circunstancias de 1.400 contratos que tiene el Ministerio de Comunicación que están en diferentes grados de desarrollo y que todos, casi todos presentan alguna clase de problema. Unos fueron competidos de manera poco clara, otros son ejecutados de manera poco clara, muchos son supervisados mal, no sabemos qué está sucediendo en cada una de esas obras y lo que tenemos que hacer es justamente limpiar, sanear esa cartera de proyectos que venimos arrastrando y es una lección, un mensaje muy importante, porque tenemos que comenzar a hacer esto de una forma pública. No podemos seguir haciendo la obra pública como que el principal propósito de la obra pública fuera a robar, como que fuera máquina de hacer millonarios. No, es máquina de hacer caminos, es máquina de hacer escuelas, de hacer hospitales, pero se convirtió en máquina de hacer millonarios. Tenemos que parar eso, porque si no todos sufrimos las consecuencias, así que me voy con sus palabras y ruego del cierre de esta obra, pero muy claro de que no termina ahí. Yo lo dejaría en manos del señor Viceministro de Infraestructura que tiene ideas y planes muy concretos acerca de qué hacer con esto. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.